Gloria a Dios, que tremendo tiempo estamos comenzando a sentir en la presencia de Dios. Y es un honor, un alto honor estar aquí desde este púlpito donde mi padre predicó por más de 30 años a esta ciudad. Junto a mi madre, quien les envía un abrazo gigante, y a toda la familia, los chicos, los predicadores, pastores, profetas, adoradores, evangelistas, siervos de Dios. Y todo el plantel de pastores que tenemos en este ministerio, y lo digo con mucha humildad, con mucha fe, creyendo que fuimos honrados en que Dios nos comisionará para predicar el Evangelio. Todo el día dame tu corazón, se titula este mensaje. Y te quiero contar una historia tremenda. Hace muchos años yo estaba de viaje en un lugar y vino una mujer del Espíritu con su esposo y me encerraron en su auto, por llamarlo así. Y empezaron a orar por mí. Y esta mujer empieza a orar en lenguas, en el Espíritu, y me empieza a profetizar casi todo lo que me sucedió. Me dice, yo veo un destino, veo naciones, veo gente que va a venir a las cruzadas, veo sanidades. Y en un momento que estaba orando en lenguas, ella, el Espíritu Santo, tradujo a español, a nuestra lengua, a nuestro entendimiento. Porque el Espíritu habla, intercede por nosotros, dice la palabra. Cuando oramos en lenguas hay ahí un clamor, un gemido espiritual. Pero a veces no tenemos la interpretación de lenguas. Y en ese momento ella tradujo, Todo el día dame tu corazón, dice el Señor. Yo me acuerdo que quedé ahí impactado por esa palabra. Y Dios habló en mi espíritu, en mi intimidad. Y me mostró como una película donde nosotros encendemos un incienso a Dios a la mañana. Y ese incienso es el corazón que está adorándole, agradándole, sirviéndole. Pero en un momento del día, por esas cosas de la vida, por la carne o por las distracciones de este mundo, es como que apagamos el incienso y decimos, bueno, ahora me llevo mi corazón, Señor, para mí, para mis pasiones, para mis cosas, para mis anhelos, para mis deseos. Yo al menos lo entendí así. Y eso golpeó mi vida fuertemente y espero que hoy te bendiga con el amor de Cristo. Insisto, el título que da a este mensaje el día de la fecha es, Todo el día dame tu corazón. Y dice en Proverbios 4, verso 23, Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja tu boca de la perversidad. Aparta de tus labios las palabras corruptas. Todo el día dame tu corazón. Si aprendemos a darle el corazón al Señor, un milagro va a haber en nuestra boca. Va a haber poder de profetizar lo bueno y de quitar lo malo. Podemos entender que en Cristo tenemos victoria. Entonces, mira lo que dice en Job 11, verso 13 al 20. Cómo Dios nos está hablando del corazón a la iglesia. Pero si le entregas tu corazón y hacia él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme, libre de temor. Firme y libre de temor. ¡Aleluya! Y así como estamos viendo en las imágenes, Dios está levantando un pueblo firme, libre del temor, que está convirtiendo su corazón. Alguien también dijo, es necesario que el corazón sea convertido a Cristo todos los días. Dijo el apóstol Pablo, ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Te doy gloria, querido Jesús, y te doy honra. Veo gente en México siendo tocada, veo gente en Concordia, veo otro grupo en Buenos Aires, veo gente en Catamarca, en La Rioja, que está diciendo todo el día, intentaré en la presencia de Dios rendirle mi corazón. Qué maravilloso es decir, Señor, no tengo nada que darte, pero te doy mi corazón. Lo más importante. Y es ahí donde Dios empieza a trabajar con nosotros, empieza a transformarnos. La vasija de barro que se echó a perder, dice, la rompió y la hizo de nuevo, dice este texto. Así que Dios va a hacer de nuevo tu corazón, si es necesario, para que aprendamos a recibir de Él lo que pone en nosotros y poder hablarlo y llevarlo a cabo en esta obra de amor. Salmo 142, mira cómo dice. Cuando ya nuestro corazón está desfalleciendo, dice David, ya no tengo aliento, expongo mi queja al Señor con temor y Él me muestra el camino. Mira cómo dice también, por la senda que transito, algunos me han tendido una trampa. Mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme, por mí nadie se preocupa. Mira lo que oraba David, el ungido de Jehová. A ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores. Su corazón estaba desfalleciendo porque son más fuertes que yo. Dios mío, sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. ¡Wow! Oro por todos los que están quebrantados de corazón a esta hora. Y vamos a escuchar unos testimonios, unas alabanzas. Y yo quiero cerrar el mensaje de este día. Todo el día dame tu corazón. Cuando era niño, el Señor me llamó al ministerio, al evangelio, a predicar. Me apartó. Y lo primero que me pidió es consagración. Consagrate a mí. Pasaron los años y yo tenía eso en mi corazón siempre. La consagración, el ayuno, la oración, la adoración, la integridad. Porque es eso un canal para que Dios pueda fluir. Sería como un tubo que está tapado o sucio y no puede fluir el aceite. Tu corazón sucio, tu corazón endurecido, quizá con callos en el corazón. Pero Dios dice a esta hora, yo limpio y purifico tu corazón. Si se había echado a perder, yo lo hago de nuevo. Padre, yo oro en el nombre de Jesús. Extiendo mis manos sobre ellos. Y tu gloria sea fuerte y firme sobre cada uno de tu pueblo. Yo declaro sanidad, liberación, restauración en el nombre de Jesús. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además, quiero invitarte a que si te gustó este video, puedas comentar en la cajita de comentarios y poner de qué país nos estás viendo. Y además, qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!